Música Les damos la bienvenida a este programa muy lindo, muy especial de Compartiendo la Visión. Estaremos conversando con el cantante argentino Henry Zavala. Presenta, deja que otros sean, tema propio. Esta canción fue inspirada en un momento donde su corazón sentía una carga por aquellos que fueron quedando al costado del camino, heridos o rotos por la religión. Vamos ahora a compartir con él. ¿Cómo estás Henry? Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal? Bendiciones. Muchas gracias. Es un placer saludarlos y una honra también estar conectado por este medio. La verdad que es un privilegio poder conocerlos. Y bueno, acá los saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Estamos en un tour hace dos semanas que empezamos, que lo denominamos Eleva. Un tour acerca de la oración y visitando diferentes lugares y diferentes ciudades. Todavía me quedan dos semanas más. Entonces acá estamos en la bella Tijuana, Baja California, México. Muchas felicidades y gracias por compartir todas las novedades actuales en tu vida. Sí, la verdad que estamos trabajando, Dios ha empezado a, de este último, de lo que fue el año para acá, verdad, porque se abrieron fronteras, verdad, que todo el año pasado fue un poquito difícil. Pero ya lo que fue en noviembre en adelante se desató un poquito ya, como que se destrabó esa parte, ¿no?, de los movimientos y los eventos, congresos y toda esa cuestión. Entonces la verdad que lo que fue de principio de año hasta ahora casi no he parado, la verdad, Dios ha abierto puertas y sigue abriendo, ¿verdad? Entonces acá vinimos a este tour Eleva, que vamos a estar un mes en México, pero actualmente ahora yo estoy viviendo en la ciudad de Phoenix, Arizona. Henry, ¿qué piensas que esta generación necesita para un despertar espiritual? Buena pregunta. Yo creo, bueno, me crié en el Evangelio, básicamente nací en la iglesia, hubo un tiempito donde también me aparté y conocí poco de lo que fue el mundo, verdad, pero luego cuando vuelvo a Dios, cuando tengo un encuentro verdaderamente con Dios, yo me doy cuenta de que lo primero que Dios trató con mi vida es descubrir cuál era mi propósito y por qué existía y por qué caminaba en esta tierra. Entonces yo creo que si me preguntas a mí qué es lo que esta generación necesita para un despertar o para un avivamiento, yo creo que básicamente es descubrir qué función cumple en esta tierra y de qué manera nosotros podemos contribuirle al reino o a Dios, para que esta generación pueda haber un cambio, pueda haber un avivamiento. Yo creo que el primer cambio, el primer avivamiento, siempre lo digo, comienza conmigo mismo, comienza con uno. Entonces yo creo que una persona que se le revela que la identidad, que descubre su identidad, se le revela al propósito. Cuando hablas de avivamiento para una persona que no conoce, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo es que estas cosas han de ocurrir? Lo que pasa es que tenemos por ahí un concepto un poquito globalizado de lo que es un avivamiento. Para mí un avivamiento no es que la gente se ponga en una plaza a cantar, que la gente se ponga a hacer cosas que hacen una iglesia en las calles. Para mí un avivamiento va más allá que una manifestación corporal o física. Yo creo que un avivamiento comienza con una intención de querer ser mejor de lo que soy y de que lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, poder manifestarlo, ¿verdad? Muchas veces no tiene que ver con pararse en un trabajo o agarrar a los compañeros y querer orarle a medio mundo. Muchas veces para mí avivamiento es manifestar lo que recibí, lo que me transformó. También quiero que te transforme, también quiero que te restaure, también quiero que lo puedas experimentar. Entonces, a veces avivamiento se piensa solamente que es el fuego, ¿verdad? Y yo creo que avivamiento pasa por lo que yo estoy sintiendo, por lo que se me está manifestando. Quiero que también vos lo experimentes. Para mí eso es avivamiento. ¿Cómo te sientes en estos momentos poder presentarte ante una audiencia y poder compartir el evangelio en cántico? La verdad que es la única manera que yo tengo para expresar lo que vivo, ¿no? Porque muchas veces la música va más allá de letras o de melodías. Yo creo que la música es lo que uno experimenta y lo que vive en el secreto. De una u otra manera hace que se dé a conocer en público, ¿verdad? Entonces, por ahí yo lo que siempre trato de marcar muy bien es la parte de que al final de cuentas yo no adoro o no hago adoración o como quieran llamar música para que la gente pueda escuchar una linda melodía, una linda letra, sino que lo que yo vivo en el secreto, lo que yo experimento en el secreto, de una u otra manera en algún momento sé que primero me llena, pero también Dios después demanda. Eso con lo que yo te llené, eso con lo que yo te investí, con lo que te impartí, ahora tenés que darlo a conocer. Entonces viene la parte de la música en donde uno comienza a expresar música, comienza a presentar canciones y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que básicamente lo que hay, todas las canciones, los discos que tengo grabados básicamente son experiencias que Dios me ha hecho vivir en el secreto y que luego se hacen público con la gente que uno lo conoce y con la gente que se va acercando, ¿verdad? O sea, creo que básicamente para mí la música es, nunca pensé yo estar presentando discos, presentando canciones, siempre lo hice con una intención de lo que Dios me da en el secreto, en momentos de intimidad, sin querer o después inesperadamente uno lo da a conocer públicamente, ¿verdad? Henry, si tuvieras que definir tu asignación en una palabra, ¿cuál sería? Henry, yo creo que para mí en una palabra, ¿verdad? Yo creo que sería influencia. Yo creo que mi asignación lo es, creo que por mí, creo que cada uno sabe y conoce su asignación en este mundo, ¿no? Pero particularmente hablando de mi persona, yo creo que tiene que ver con influencia, ¿no? Porque Dios nos ha entregado algo muy poderoso en nuestras manos y muchas veces pensamos que es para nosotros y en realidad no nos damos cuenta que Dios lo que nos entregó ni siquiera para un beneficio personal es para que otros sean beneficiados. Entonces, cuando hablamos de un beneficio del que está, el que me rodea o el que está enfrente mío o atrás o a un costado, nos damos cuenta que ni siquiera es para nosotros y no es para poder afectar. Si hablamos de afectar, quiere decir que somos influencia, queramos o no, de una u otra manera, de este reino, de este evangelio, de este mensaje maravilloso del cual todos creemos y predicamos, ¿verdad? Entonces, para mí, yo creo que mi asignación en esta tierra, para mí es ser influencia. ¿Qué expectativa tienes para este año 2022 de lo que queda del año? Bueno, la verdad que ahora hemos sacado varias canciones, de hecho varios cortos en cuanto a canciones nuevas, pero hay un proyecto ahí casi que se está por concretar entre esta semana y la otra después de grabar un disco, un DVD en México, básicamente, en el mes de agosto. Entonces, estamos ahí trabajando con los últimos detalles, definiendo el lugar, definiendo ya lo que es la parte, bueno, de logística, ¿no? Así que, por lo pronto, ahora quedan, el 10 de junio saco una canción nueva que se va a llamar Radical y yo creo que ya nos preparamos para lo que va a ser la grabación y filmación en vivo del nuevo disco, ¿verdad? Que va a ser acá en México. En tu camino, ministrando, yendo a diferentes lugares, diferentes expectativas, dependiendo de toda esa generación de ahora que tiene otra perspectiva, piensa diferente, proceden diferente, ¿qué les diría a ellos? Yo creo que una de las cosas que uno a veces quiere, particularmente hablando, quiere por ahí imponer, ¿verdad? Y yo creo que a veces no se trata de imponer porque el que me funciona a mí no significa que le funciona a la otra persona. Yo creo que básicamente hay que entender que Dios nos ha dado un gran ministerio más que cualquier cargo. Yo creo que es el ministerio de la reconciliación, el reconciliar gente que de repente se desconectó del propósito, gente que se desconectó de la voluntad de Dios o inclusive gente que ni siquiera conoce de Dios. Porque cuando uno trae esencia y cuando uno habla por medio del Espíritu, no importa si son cristianos o si no son cristianos, porque el Espíritu se establece con quien sea, de la manera que sea. Entonces yo creo que por ahí hoy más que un mensaje, yo creo que es compartir de la misma manera en que Dios lo hizo conmigo, en que tuvo que procesarme, porque muchas veces nosotros no entendemos hasta que no somos procesados, ¿verdad? Entonces yo creo que a veces como que la gente necesita esa parte, ese trato de Dios con su vida en particular para que puedan entender verdaderamente que su paso en esta tierra, su caminar en esta tierra no es casualidad, sino todo tiene un por qué y para qué. Entonces lo único que puedo hacer es impartir, no imponer. Una cosa es imponer, otra cosa es impartir. Yo creo que Dios realmente tiene preparado para estos tiempos. Están viviendo tiempos muy difíciles en donde las cosas se están cambiando, la tecnología y cuantas cosas demás. Pero yo creo que si uno verdaderamente se enfoca en lo que Dios ha establecido para nosotros, yo creo que muchas personas pueden llegar a revertir su manera de vivir, su manera de pensar y su manera inclusive de manifestarse hoy en el mundo, en la actualidad que estamos viviendo. Hablas de algunos proyectos, pero dentro de esos proyectos, ¿cómo tú te diriges a los jóvenes? Oras al Señor, le pides dirección al Señor para que estos jóvenes puedan recibir el mensaje de Dios y puedan sus vidas ser transformadas. Sí, obviamente Dios siempre es el centro de todo lo que hacemos, pero yo creo que siempre Dios da una dirección específica para cada lugar y porque no es lo mismo estar en México, estar en Argentina, estar en Estados Unidos, Guatemala. La verdad, cada cultura es un mundo, pero básicamente yo creo que me suele pasar a mí que cuando estoy en un lugar Dios muestra la necesidad o la carencia que hay en ese lugar, o sea, expone lo que la gente necesita. Entonces yo creo que es ahí cuando hay maneras de repente que uno va y tenés que predicar y Dios te manda a adorar y que empieces a romper con la adoración y voy a decir, pero si yo vine a predicar, no, pero Dios te está poniendo, ok, le resto a la predicación y se comienza a adorar. O de repente vas a otro lugar en donde te llaman para tocar y Dios pone en tu corazón que tenés que compartir una palabra para romper y como la palabra rompe, uno lo establece con la adoración. Si me explico, entonces como que en ese aspecto siempre estoy sensible al lugar en donde estoy, porque cada lugar es un mundo, cada lugar es una necesidad diferente y las personas muchas veces van esperando algo del hombre, más no de Dios. Entonces a veces ahí donde uno como que comienza a romper un protocolo y decir, ay, mira, yo soy el recurso que Dios utiliza, pero básicamente el reencuentro, esa conexión la tenés que generar vos mismo con Dios. Nosotros somos el canal, pero cuando Dios una vez que conecta con su pueblo, Dios dice, ok, ustedes son el canal, ahora se corren porque yo quiero tratar directamente con mis hijos. Entonces yo creo que es como que en cada lugar uno Dios revela y muestra algo diferente, pero casi siempre es por la adoración y se termina sellando con la palabra o viceversa, ¿verdad? La verdad que es algo que me llama la atención porque Dios siempre es muy particular en cada lugar. No es que hay un método. Henry, nos puedes compartir un testimonio que siempre está contigo por el impacto de que esa persona al recibir a Cristo, al conocer más de Dios, ha sido completamente cambiada de una forma que solo Dios puede hacer. Sí, la verdad que lo que a mí me ha ayudado mucho y a veces como que no se entiende, ¿no? Pero me ha ayudado mucho como mi testimonio de vida o lo que me tocó vivir ha alcanzado a cientos de vidas y lo sigue haciendo. También me tocó hace tres años perder un hijo de 11 años, mi hijo mayor, llegando a Estados Unidos. Le diagnosticaron de repente de la noche a la mañana un tumor entre su cerebro y su médula espinal y no se podía operar. Entonces nos dijeron que tenía meses, semanas, días, horas que nos regresemos para Argentina y yo recién llegaba para comenzar un ministerio juvenil en una iglesia que veníamos, ¿verdad? Pero para no ser tan largo el testimonio, sino que quede más que nada centralizado en algo, yo tenía dos opciones cuando Dios se lleva a mi hijo de esta tierra, yo tenía dos opciones. O dejar todo y dejar de creer en lo que venía predicando porque cómo puede ser que hablar de milagros, hablar de promesas y que de repente me toque entregar a un hijo, ¿verdad? Entonces tenía dos opciones, o quedarme al costado del camino y decir todo lo que prediqué es una mentira, o sacudirme del polvo, levantarme y seguir adelante. Y que ese sea un testimonio no solamente para que me sirva a mí como para que decir esto es lo único que siempre me va a mantener pegado a Dios, sino que yo decir sirva este testimonio para que cientos, miles de personas puedan ver. Pero si esta persona, luego de lo que vivió, sigue adorando a Dios, sigue predicando a Dios, lo mío es insignificante comparado a lo que le tocó vivir a él. Entonces cuando yo, en algún momento, que no es en cualquier lugar, pero en algún momento específico en donde Dios marca, acá liberás el testimonio que te tocó pasar, es como que se genera un ambiente, una autoridad y la gente sola comienza a quebrantarse, comienza a pedirle perdón a Dios, perdón, Señor, porque yo me estaba preocupando porque no tengo el carro del año, me estaba preocupando porque todavía no tengo mi casa y sigo rentando, me estaba preocupando porque en el trabajo no me ha muerto el sueldo y esta persona que se le murió mi hijo te sigue alabando, te sigue adorando. Si me explico, entonces como que a mí me ha servido mucho eso, porque a través del testimonio, esa vivencia, ese golpe tan duro que me ha tocado vivir, yo veo como Dios utiliza el proceso que me hizo padecer para que mucha gente pueda regresar y se pueda realinear con Dios en lo que es su promesa y su palabra. Wow, me ha conmovido muchísimo lo que acaba de compartir Henry en estos momentos y yo quiero que le digas a la audiencia la importancia de creer en Dios, pero no tan solo creer en Dios, sino de vivir lo que la palabra nos enseña, porque es el ejemplo vivo de quien tú eres. Sí, yo creo que Dios es más que algo lejano, yo creo que Dios es más que lo que por ahí nos han inculcado nuestros padres, yo creo que Dios es lo que somos, yo lo puedo definir así, porque la gente puede ver a Dios y levantan sus manos y gritan al cielo, lo Dios, Señor, y no se dan cuenta que Él ya está, Él ya mora en nosotros, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque Pablo habla en las escrituras y le dice a la gente, al pueblo, en la ciudad de Atena, le dicen, hey, ustedes tienen un cartel al Dios no conocido, o sea, como diciéndole, están hablando de un Dios que supuestamente dicen o creen conocer, pero ni siquiera saben cómo se llama, entonces eso a mí me da un pie para decir que mucha gente puede hablar, puede congregar, puede ir a los servicios, puede ayunar, puede orar, pero ni siquiera conocen quién es Dios, porque cuando yo conozco a Dios, yo no tengo protocolos con Dios, yo lo puedo manifestar en mi casa, en el baño, en el trabajo, manejando el carro, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces yo lo que hoy por ahí le puedo decir a la audiencia que me está viendo, está escuchando en este momento, es que no se trata de descubrir de qué forma Dios, sino creo que conocerle, conocerlo es una demanda que él tiene para esta generación y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya no que hablemos de Dios como lo que me contaron mis padres, como lo decía la palabra, ¿verdad? O sea, no por las cosas que hizo con el pueblo de Israel, no, se levantó una nueva generación que decía, yo no quiero vivir de lo que mis padres me han contado, yo quiero conocer ese Dios y que se haga carne en mí. Entonces yo creo que eso es lo que yo le puedo decir a la gente que nos está mirando en este momento, que tengan ese tiempo para conocer a Dios, no por lo que le contaron sus padres, sino por tener una experiencia, un verdadero encuentro con ese Dios que todo lo transforma, que todo lo restaura, que todo lo hace nuevo. Entonces yo realmente quiero animarlos a que puedan comenzar a tener ese tiempo de búsqueda, ya no conocer al Dios lejano, sino conocer a ese Dios íntimo que mora en nosotros. Porque es lo único que nos va a garantizar el éxito en todo lo que hagamos, que Él sea el centro de nuestras vidas. ¿Qué pensamientos finales les podemos dejar en los corazones de la audiencia, pero qué importante es poder recibir a Dios como Señor y Salvador? Sí, yo creo que Dios no es una opción, Dios es una necesidad en el mundo. Entonces Dios para mí es como el agua que necesitamos para poder hidratarnos, Dios es el oxígeno que necesita nuestro cuerpo para respirar, Dios es el aliento en nuestra vida. Entonces yo creo que el mundo no puede decir, yo no necesito de Dios, porque al final de cuentas el respirar, cuando respiramos ya estamos mencionando su nombre. Entonces yo creo que la gente que no conoce de Dios se tiene que dar la oportunidad de poder conocerle, de poder experimentarlo, porque si sin Dios las cosas, el mundo, todo lo que tenemos se hace difícil, imagínense por lo menos con Dios en nuestra vida, Él da paz. Y la misma palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo estaré, o sea, yo estaré con ustedes, yo he vencido al mundo, yo voy a estar todos los días de su vida con ustedes. Entonces, en otras palabras, como diciendo, la vida no va a ser fácil, pero si ya es difícil, sin mí, por lo menos conmigo se va a hacer un poco más liviana la carga, ¿verdad? Entonces yo creo que para esas personas que no conocen de Dios y que realmente quieren experimentar ese Dios del cual estamos por ahí hablando hoy, o que escuchan de lejos, yo creo que es una buena oportunidad para uno, yo cuando la gente me dice, a ver ese Dios que del tanto predicas, a ver cómo me lo puedes demostrar, y yo le digo, mira, yo no te lo puedo demostrar, lo único que te puedo decir es que sí lo puedes desafiar a Dios. Y ponerle a prueba, a ver si realmente que existe, que te muestre que realmente Él es real, que te muestre con una señal que Él realmente tiene propósito con tu vida. Y tengo testimonio de gente que se ha enojado, que ha gritado al cielo diciendo, a ver si existí, y que Dios le viene respondiendo con una señal, con una canción, con alguien que toca la puerta en su casa, diciéndole, yo no sé por qué, pero Dios me mandó a decirte así, 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 entonces yo creo que la persona que realmente ve a Dios como una obligación, Dios no es una obligación, Dios es una necesidad del mundo. Entonces yo realmente animo a esas personas que si quizá nunca escucharon de Dios, nunca fueron a una iglesia, porque también Dios no es la iglesia, o sea, nosotros somos iglesia, Dios va más allá de un templo, Dios es la relación con el hombre directamente, y luego nosotros cuando conectamos con esa fuente, obvio que tenemos que relacionarnos con la hermandad, con el prójimo, y ahí entra la iglesia, los pastores, los líderes, ¿verdad? Pero Dios, nuestra primera y principal necesidad no debe ser asistir a una iglesia, sino primeramente conectarme con la fuente. Cuando yo me conecto con la fuente y se me revela quién es Dios, entonces sí necesito ir a una iglesia, sí necesito ser instruido, sí necesito ser capacitado, ¿me explico? Entonces yo creo que eso es lo que le puedo decir a la gente que no conoce a Dios, déjenle la oportunidad, así como tantas veces se dieron la oportunidad en el mundo de probar tantas cosas, déjenle la oportunidad a Dios de que algo pueda ser en su vida y les puedo garantizar, como quien soy, que algo Dios va a hacer y lo va a transformar para bien. Yo reitero esas palabras, date la oportunidad de conocer a Dios. Y vamos a darle la oportunidad a Henry que nos diga en cuáles de las redes sociales se encuentra tu música. Ok, yo estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Ernie Zavala. Ernie, H, Y al final, Zavala, Z, A, B grande. Ernie Zavala, me pueden encontrar en las redes, en YouTube, Instagram, Facebook, en TikTok. Así que ahí tienen novedades, agenda, giras, música y todo lo que viene por delante para este año. Gracias, Henry, por este hermoso tiempo que hemos compartido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este bello programa Compartiendo la Visión. Nos hemos sentido muy felices de hablar con Henry y de compartir con ustedes. Síganos en todas nuestras plataformas de nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, estamos en Instagram como OVMTV, estamos en YouTube como OVMRadio y en nuestro sitio web www.ovmradio.com. Gracias también a todas las emisoras que nos acompañan, en especial Toulouse Radio, por compartir este programa tan lindo, tan especial que hacemos para toda nuestra audiencia. Síguenos y no deje tampoco de seguir a Henry Zavala con su música y con ese mensaje que ha sido para todos edificante. Nos vemos en la próxima edición muy pronto, así que ahí estaremos para ti y para todos. Dios me los bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVMRadio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.